Hola, ¿cómo andás? Qué frío, ¿no? Qué chiflata. ¿Viste que hay un vino nuevo que se llama Pink Vino? No. Pink Vino, sí, se llama. Es un Red Blend. ¿Ubicás Red Blend? No. Yo tampoco entendía, pero Red Blend parece que es algo que solo es buena nueva. Enóloga hizo. Enóloga, ¿entendés, Gabriel? Enóloga. Loga, pero bueno, después te lo he conatado. Y resulta que, como viene en envase retornable, pagás el vino nada más y viene un precio espectacular, porque a los otros no lo puedes comprar ni el dueño de Facebook, ¿entendés? No. No importa. Le hace bien al planeta, envase retornable. No importa que se esté derritiendo el hielo acá abajo, así mejor quedamos algo, ¿ok? Bueno. Bueno, entonces, esto es lo que venimos a ofrecer. Pink Vino, Bodega del Enterrovino, Un Vino Un Precio Divino. No sé qué más rima podemos hacer, pero ¿no? No, no, no. Ok.